... Bueno, pero estamos ya en tiempo de conversación, como les había apuntado anteriormente, vamos a centrarnos en un evento que va a tener lugar este fin de semana en la Villa de Teguise. Se van a pasar un montón de cosas, y todas muy buenas, alrededor de la gastronomía. Va a haber oportunidad, lo primero que se les viene a la cabeza a todos, es el ir y cambiar tickets por tapas, por vino, por refrescos o cerveza, que tiene un cariz solidario este año, como todos los años, como ya saben. Pero pasan también otras muchas cosas. Pasan, por ejemplo, que va a haber un aula del gusto, donde se van a poder mostrar nuevas técnicas, donde vienen cocineros destacadísimos del panorama nacional y del panorama canario, donde va a estrenar su recién tercera estrella, Michelin Ángel León, el Chef del Mar, y donde ahora detallaremos lo que va a ocurrir. Está también el aula Saborea, donde se va a poder mostrar parte de la cocina que se hace aquí, en Lanzarote, en muchos locales de la isla, donde se van a presentar productos que se están generando también desde Lanzarote. Pasa que está el aula Chinijo o Chinijo Chef, donde están prácticamente los tickets ya agotados del interés que ha despertado, que despierta todos los años, la posibilidad de trastear con alimentos, de cocinar, de manipular y luego de probarlos con, además, pequeños chefs mediáticos, este año, Ana Oca, de Masterchef. Pasa también que está la Casa del Producto Canario dentro del Palacio Espírona, que es un auténtico templo de la canariedad, del vino, del queso, de la papa, de cosas novedosas como el langostino real de acuicultura o las algas, cosas que se hacen en Canarias. Y pasa, además, que va a haber un concurso de cocina popular y pasa también que va a haber una muestra de cocina de todas las islas, dentro también del gastromárquete y de otros destinos de España. Todo eso pasa en dos días en la Villa de Teguise. Y de eso vamos a hablar con dos de las personas sin las que no se entendería, un elemento de características, dos chefs, dos cocineros, dos profesionales de la cocina, Juan Carlos Clemente, asesor gastronómico, es vicepresidente de ACIDE, colabora con las instituciones y con las entidades que se lo solicitan. Es una auténtica máquina de generar ideas gastronómicas y cosas. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y muy bienvenido. Es hola, Orlando Ortega, alma mater de Lilium, chef, cocinero y apasionado de esto de la gastronomía, del producto canario y que le pone sentimiento hasta donde ya todo el mundo se imagina. Orlando, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, pues estamos a las puertas del festival enogastronómico. Claro, yo, bueno, tengo que decirlo, si nos pegamos hablando aquí tres horas, no se extrañen nada, porque nos gusta mucho hablar de estas cosas, ¿no? Estamos a las puertas del festival enogastronómico y he tratado de definirlo diciendo que van a pasar todas estas cosas, ¿no? Pero no es fácil, ¿no?, el hablar de ello. ¿Cómo lo definirían ustedes, Orlando? A nosotros una fiesta, ¿no? Una fiesta y, bueno, un punto de encuentro también. Y ahí como siempre intriga, ¿no? Cada año a ver qué tal está este. Y, bueno, también con ganas de pasarlo, no te lo voy a negar, porque son muchos nervios, muchos estrés y tenemos ganas de llegar al lunes, aunque, bueno, después de haberlo pasado bien, ¿no? Eso es lo que esperamos. Nosotros, en fin, presumimos mucho, ¿no?, de este festival. Juan Carlos, ¿ustedes de fuera cómo se nos ve? Hombre, yo creo que se les mira con envidia sana, ¿no? Es decir, hoy por hoy, sin ningún lugar a dudas, es el mejor festival que tenemos vinculado a la gastronomía y al producto. Y a mí lo más que me gusta es que quizás desde el minuto uno, cuando se crea este festival, se pensó primero en el producto y luego en la gastronomía, ¿no? Entonces, se hacen muy buenas cosas en otras islas, ¿no? Y, pero bueno, al final, cuando empiezas un poco a deshojar el congreso, te das cuenta que aquí hay sustancia, ¿no? Y, en verdad, todo el mundo está como muy involucrado cuando hablas con los cocineros o cuando hablas con productores. Tú ves como lo viven, como se sienten orgullosos de que llegue este evento, que para ellos es el evento del año, por así decirlo. Y yo creo que para nosotros, también que estamos fuera o este es mi tercer año colaborando con el festival, yo he encantado la vida de que se siga apostando por esto y ahora siga creciendo, ¿no? Así es. Hemos definido los distintos espacios que hay. Ustedes van a estar en el aula del gusto donde todo va a girar en torno al mar y la gastronomía sostenible. En fin, el mar que tenemos tan cerca que viene, bueno, yo creo que la persona que más y mejor aprovecha los recursos del mar y respeta al medio, ¿no? Que es Ángel León. Ángel León. Me imagino que estar ahí de tú a tú con Ángel y con otros muchos, ¿no? Para nosotros los de aquí es un punto. Aportan plus, ¿no? A la feria, ¿no? Y le dan un carácter más importante si aún cabe, ¿no? Cada año es lo que se intenta, es lo que se pretende, ¿no? En este caso, además, ha coincidido con su tercera estrella por lo que todos los focos van a apuntar a esa primera aparición de Ángel después de haberse las otorgado, ¿no? Eso es así, ¿no? Bueno, estamos hablando de estrellas y de cosas de estas, pero, bueno, también hay otras categorías que nos pueden resultar tanto más interesantes. Es ese Bicurman. Tú presumes de tener un Bicurman, ¿no? Sí, sí, sí. Lo revalidamos este año y felices para nosotros. Nosotros, en el punto en que estamos, en Lilium, sinceramente me tengo que pellizcar porque estar donde estamos es muy difícil con nuestras particularidades, ¿no? Somos una empresa muy pequeñita y estamos donde estamos y, bueno, ya te digo, para mí era la meta un poco que tenía en la cabeza desde que arranqué ya hace casi 12 años y, bueno, lo hemos conseguido, ¿no? Ahora mantenerlo, ya llevamos tres años con él y mantenerlo, evidentemente, es lo más difícil, pero también lo más ilusionante y como me encanta, pues, estoy en mi salsa, ¿no? Y lo que queremos es todavía dar más, ¿no? Y sin querer cambiar, sobre todo la libertad es lo más importante y nuestro tiempo es lo que tenemos. Entonces, mientras yo no tenga que cambiar por nadie y pueda seguir haciendo lo que estoy haciendo, en los tiempos que podemos hacerlo, nosotros seguiremos ahí, ¿no? Decía Juan Carlos antes que, y es cierto, ¿no? Este festival tiene unos cimientos muy importantes que es el producto, ¿no? Que no es, digamos, nada artificial ni nada, sino que está basado en hechos reales, podríamos decir, ¿no? En Canarias, tú que conoces perfectamente el tema, hay muy buenos productos y, en fin, a lo mejor hacía falta ponerlos en valor en general, digo, ¿eh? Ponerlos en valor, creérnoslo, darle, en fin, anoche hablábamos de cosas muy sencillas, pero yo que sé, el gocio, el sargo, creo que vamos a cocinar el sargo este domingo, ahora hablaremos de ello, ¿no? Y es ponerlo en valor, digamos, ¿no? Hombre, yo creo que es hora de despertar, ¿no? Digamos, ¿no? Siempre todos presumimos cuando hablamos de nuestro territorio de lo bueno y variado que puede llegar a ser hasta que nos sentamos en un restaurante y pedimos la cuenta, ¿no? De cuando juzgamos si el producto vale o no vale lo que nos han puesto. Cuando sale todo el mundo de Canarias, siempre el hecho de comer hoy en día es un argumento social que se presume y se dice dónde he estado, con quién he comido y lo rico o caro que he pagado, ¿no? Pero sí es verdad que cuando la gente llega aquí otra vez no es consciente, en realidad de que aquí los vinos cuesta mucho más hacerlo, hay menos producción para que el ganado, paste y los quesos sean mucho más productivos y la verdad que tenemos productos que habría que empezar a diferenciarlos con el precio. Y esto parece contraproducente, pero es que si esto no cambia y esto no cambia de otra manera, seguramente personas como Orlando que al final quiere apostar por consumir siempre el producto local, se verá abocado a que tendrá que diversificar porque el público no quiere asumir un coste, ¿no? Y es algo que tenemos que ayudar a que todo el mundo entienda esto para que también el productor no abandone su tierra y vea que tiene un porvenir en lo que hace o que el pescador cuide de otra manera el producto cuando lo saca del mar, ¿no? Que parece que lo importante es capturarlo, ¿no? Lo importante es después de capturarlo cómo lo tratamos. Exacto. Porque si no cuando llega a nuestras cocinas no vale para casi nada, La vida que se le da a pesar de que ya no tenga vida, ¿no? Pero ya hoy en día muchos pescadores y soy consciente de ello porque en Tenerife ya sucede con la gente que tiene la flota de captura de pescado azul que el pescado ya muere en pozos de hielo con agua para que tengan esa muerta relajada y se nota mucho después en la dureza y en la frescura del producto. Pero es que tenemos que empezar a cuidar todos estos detalles que es lo que nos hace que ese producto después cuando el cliente lo prueba en el restaurante entiende de verdad que es un producto diferenciador. No el hecho de que por ser un producto canario yo me conformo sino si no es bueno evidentemente no vale. Somos, eso lo voy a decir yo, somos muy tontos. Anoche comentábamos que nos gusta ir a Madrid a Barcelona no sé qué a un dos estrellas a un dos estrellas pagar 150 euros sacarle fotos a las creaciones ponerlas en Instagram no sé qué y luego aquí tenemos auténticos restaurantes que están a ese nivel porque lo de las estrellas no es solo pinta en la cocina sino otras muchas cosas y nos da la cosa ir a a lo mejor a pagar 40 euros al Lilium o 30 no sé dónde o 70 en no sé qué. Ostras, vamos a querernos un poquito más. Sí. Pero bueno, yo creo que es una la cuestión de la biosincrasia del canario y yo creo que todas las islas son comunes en este aspecto por lo menos. Somos como somos si es verdad que a medida que vas viajando fuera y vas compartiendo con otras personas te das cuenta que hay cosas que tenemos que cambiar si queremos mejorar porque es nuestra responsabilidad también en nuestra generación de ir cambiando lo que nuestros antepasados no pudieron hacerlo y no perder lo que ellos sabían hacer muy bien que era cuidar precisamente esto es decir la ver la tierra como toca dedicarse a lo que hacían bien para que ese producto nunca se pierda. Es que está tocando un tema que es súper súper importante e interesante Juan Carlos y es que es verdad este tipo de ferias están creadas y creo que están abocadas a que nuestro productor la verdadera estrella mejore porque no todo el producto canario es bueno claro entonces no porque una batata esté roída por un conejo es una batata ecológica buena no yo quiero un producto de calidad y quiero que lo cuiden y lo mimen y quiero que si un producto oye pues a lo mejor tiene algún alguna tara pues que la intenten solucionar ¿no? y yo creo que el camino de esta feria es un poco eso ¿no? creo que desde desde que empezó la primera más de 200 nuevas empresas se han creado ¿no? Sí, fíjate que lo mencionaban entre pequeños productores entre por ejemplo bueno voy a citar porque es uno de los colaboradores del festival Ava Africa Mar que se ha puesto a disposición de ustedes necesitan de esos productos de la nueva cocina pues nosotros necesitamos premiar además a ese tipo a ese tipo de empresas ¿no? ya sea pues por la calidad en su distribución o por la calidad de 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 la elaboración ¿no? creo que que hay que premiar no solo a restaurantes ni a cocineros sino ahí ¿no? a ese agricultor a esa empresa a ese distribuidor a todos ellos hay que premiarles para que se motiven igual que nosotros estamos motivados y queremos ir a por el vigo urbano o por lo que haga y no desdeñar ni muchísimo menos las degustaciones el gastromarket que se dice ¿no? y mucho menos el aula chinijo chef porque a partir de ahí a lo mejor vamos creando más cultura gastronómica y vamos sabiendo también valorar más lo nuestro y dejaremos de ser tontos alguna vez ¿no? y veremos todo eso ¿no? como marcar en la mente de los niños para que se den cuenta en ese mismo momento ¿no? de lo importante que es que es muy difícil ¿no? al final estas son pequeñas semillas que van haciendo sus operaciones mentales dentro del cerebro de los niños y que quizás en un futuro que es lo que nosotros queremos pues que ya la cultura que hayan adquirido en su juventud tenga fruto y lo que pasa es que bueno ahí hay que ser un poco realistas ¿no? y el festival y el aula chinijo está dos días al año ¿no? entonces hay un problema y y el problema ese al final se ve ¿no? lo comentaba el alcalde te dice diciendo un poco lo del gran índice ¿no? Canarias liderando el índice de de gente con problemas de azúcar diabetes y demás ¿no? entonces en este caso yo creo que hay una gran responsabilidad en los colegios escolares ¿no? es decir en los comedores escolares si no cambiamos esto de nada vale que nuestros hijos hagan un taller excelente como seguramente lo harán estos días en el aula de los chinijos lo de los colegios es tremendo yo he sido parte de un consejo escolar de los colegios y hay que elegir el tema del comedor te ofrecen caterings a dos euros si tienes el cocinero local pero volvemos otra vez a lo mismo es decir el condicionante es el precio a lo mejor cuando la gente que esté viendo el programa no sabrá diferenciar bueno el que vaya a comprar y cocine en casa sabe perfectamente cuánto cuestan las cosas pero si a ti te dicen que el comedor de tu niño lo tienen que hacer con dos euros y medio evidentemente quien cocina todos los días un plato de cuchara te digo vale yo lo puedo encajar ahí pero quien tiene que comer proteínas cucharas frutas no sé que no sé cuánto si no vas a abaratar y buscar un producto de muy mala calidad no llegas a ese coste porque evidentemente hay que ganar dinero entonces yo creo que ahí está la clave de todo tenemos que cambiar esa mentalidad y menos fritos y más tal es todo un conjunto entonces bueno deberían ser muchas más iniciativas estas que permanecieran en el tiempo como para que los niños de verdad se conciencian no los niños que al final ellos son víctimas del sistema los padres que se den cuenta de que la alimentación de los hijos tiene que cambiar y tanto que sí bueno venga vamos a centrarnos en el aula del gusto en concreto ustedes van a estar apúntenlo por ahí porque es un tiene pinta de ser un auténtico espectáculo el domingo a la una menos cuarto con representantes de varias islas y todo alrededor del mar ¿no? Juan Carlos Sí, bueno aquí la verdad que este año cuando hablamos con Juan Betancur que yo creo que siempre se preocupa de que cada año esto vaya variando y creciendo hablamos de que por qué no hacer una ponencia con cocineros canarios que de alguna manera buscáramos un tema y que mejor tema que el mar estamos todas en las islas rodeadas por agua vivimos de espalda al mar por completo disfrutamos del mar cuando nos vamos de ocio o cuando pescamos algo pero no le sacamos el provecho que requiere si es verdad que a medida que va avanzando la sociedad y todo el mundo tiene un poder adquisitivo diferente hay productos que lo vemos de otra manera y si no se pagan a un precio parece que no lo valoramos entonces cuando hablé con Orlando que ya hemos compartido algunas jornadas juntos y nos conocíamos hace tiempo o con Josué o con David Or que son cocineros de Tenerife y de Gran Canaria a todos nos gustó la idea entonces cada uno cogimos un producto que entendíamos que era no un descarte pero un producto poco valorado e intentamos ponerlo un poco en valor el enfoque que cada uno le ha dado a su plato salirnos de la zona de confort de la vieja el mero eso siempre estará ahí claro es fácil coger un mero y quedar bien como ya te digo un chernel lo difícil es quedar mal con el mero y el jargo en su elaboración tradicional que llegamos a casa venga para en su época también tuvo una época de ojo bueno aquí no porque se los portaban se los llevaban a Tenerife si no mal recuerdo pero sé de zonas de España en Asturias por ejemplo que se emplean para hacer guiso perdón caldo caldo y bueno son muy apreciados la verdad que están muy ricos muy sabrosos esas cosas esos que no son dos cartes que son pescados que a lo mejor no se han utilizado excesivamente en la cocina en los restaurantes y demás y luego productos que se generan porque va a haber algas también se está cultivando algas sí vamos a ver hay unos biólogos marinos en Gran Canaria que desde hace bastantes años empezaron a hacer un proyecto de siembra de algas y desde hace tiempo también sé que Gran Canaria cedía exportaba vendía no lo sé a Puerto Muño que es el principal productor de algas de España que está en Galicia la verdad que ellos yo los conocí hace dos años en un proyecto que había en el hierro que hay que es un puerto lleno de vida y yo desconocía la verdad que aquí hubieran algas comestibles entonces nos parecía oportuno es uno de esos alimentos del futuro que dentro de 20 años comeremos todos con una normalidad tremenda y será algo más pero que hoy por hoy todavía a la gente le cuesta entender que es un producto que se come así es bueno va a ver listado pota sargo es un homenaje a bueno si habláramos de cine sería la serie B sí pero bueno yo con esos cortometrajes es con lo que más disfruto es decir yo en mi caso trabajo con bonito listado bonito listado es un productazo para mí que es súper barato y que al ser súper barato yo creo que la gente no valora lo que tenemos entre manos en este caso he trabajado una idea de cómo potenciar este producto cómo llevarlo a la mesa también de una manera distinta como se merece y que sea un producto después que al final con el equipo de sala nosotros podamos trincharlo delante del cliente y degustar bien bonito como toca entonces yo siempre veo eso no vas al mercado buscando un producto barato pero sí me sorprende y entonces siempre pienso cuando yo veo el momento listado un euro ochenta y yo contra qué precio se lo pagarán al pescador para que yo lo pueda pagar entonces claro después entiendo cómo el pescador lo trata al bonito cuando lo sube al barco entonces es la cadena esa que hablábamos antes que de alguna manera hay que romper y empezar de cero porque yo prefiero pagar el bonito listado a seis euros pero que venga como toca igualmente a lo mejor no así ya falta tampoco capturar tanto sino capturar menos con lo cual es que todo esto es un ciclo que tenemos que ordenar de alguna manera y en este tipo de foros pues se habla de eso y en Tenerife y en otros muchos que hay en el archipiélago en tu caso Sargo ¿cómo lo vas a tratar? bueno vamos a intentar llevarlo a la cocina moderna a la cocina actual contemporánea no te lo voy a decir tienen que venir ellos a verlo y a partir del lunes ya veremos el plato en redes y todas estas cosas pero sí que hay que decir que hemos empleado alguna técnica que bueno no se había empleado antes por lo menos en recetas canarias que tiene que ver con la batata y su almidón y bueno sobre todo lo mal que tratamos a estos pescados porque aquí los llamamos pescados negros es como del gran a ver no les damos la importancia en el cariño hay un la merluza canaria por ejemplo aquí la llaman la hedionda intentamos muchas veces darles aspectos negativos para que no sé no darles el valor que en realidad sí que tienen y bueno son productos que son muy delicados a la hora de tratar y quizás ahí está el hándicap cuando tú vas a comprar por ejemplo una pieza de ropa que es muy muy barata normalmente esa pieza de ropa es súper delicada el primer lavado se te va hay polos que antes de llegar a casa entonces hay que intentar darle el valor que tienen y ahí es lo que vamos a intentar además me encanta la denominación creo que es algo que es muy atractivo porque yo siempre pienso también en el viajero en cómo vienen y que pregunten oye eso de pescado negro qué es qué es entonces vamos a crear un poquito ahí de intriga para sobre todo ese viajero que vaya y nos vea y quiera saber qué es eso es el domingo a la una menos cuarto pero bueno desde el sábado desde que aparezcan por allí trinquen el ticket porque en un visto y no visto se acaba llenando y luego está la Pepe Soya y antes Héctor Enche y el sábado pues Ángel León Víctor Bosequer José María Rivé Pablo Pizarro y Fabián Martín o sea que es el aula del gusto luego el aula saborea también hay un montón el chinijo chef y demás decías antes el trinchado del pescado delante del cliente yo no sé si un momento que se perdió o no pero regresa la importancia del personal de sala en este tipo de cosas porque hubo yo me acuerdo aquello tan ochentero y noventero de los flambeados y que salían a sala y que hacían el flambeado todo y ahora parece que vuelve a cobrar importancia la preparación del camarero yo creo que bueno la cocina dependiendo un poco del restaurante que hayas montado el enfoque va cambiando lo que si es cierto que yo creo que no ha cambiado es que el cliente le gusta que cocines delante de él da igual que sea un camarero o un cocinero yo ahí no voy a entrar porque en muchos locales que hoy en día son tendencia en España por ejemplo la figura del camarero ha desaparecido es el propio cocinero que ejecuta el plato delante de ti en una barra y al final hay un trato completamente directo entonces si es verdad que el cliente cada vez es más curioso yo creo que si le damos la opción de que él termine parte del plato o que en este caso apoyándonos a nuestro equipo de sala le cuenten parte de ese plato se lo terminen yo creo que es un valor añadido para también saber del producto que le cuenten la historia que le cuenten un poco el tema porque claro antes decía somos muy tontos pero no también somos muy listos a fuerza de ver programas en la tele llevamos a los restaurantes preguntando que si esto está texturizado y que si no sé cuánto todos somos foodies ya todos somos entendidos y lo que antes pues a lo mejor pasaba desapercibido les habrá pasado a ustedes ahora el cliente pregunta ¿y esto está hecho con un alginato de no sé qué o con Santana? Yo creo que en sala aparte de bueno apoyar al plato sirviéndolo y tal lo que es muy importante es el conocimiento el conocimiento te hace estar a la altura de quien sea y nunca sabemos quién es esa persona que se sienta ahí entonces ir progresivamente conociendo a ese cliente es muy importante y eso denota una profesionalidad increíble y eso para para el camarero que está empezando y le guste la profesión creo que es una de las cosas más importantes no sólo la destreza a la hora de limpiar un pescado ni un trinchado que al final es algo mecánico que tú haces con más o menor gracia sobre todo el conocimiento el saber contestar el saber llevar a esa mesa y conducirlo por donde el negocio quiere que al final es al regocijo al disfrute eso es súper importante no sólo la destreza bueno pues les decía que podríamos estar tres horas aquí hablando de estas cosas no por mí ellos tienen una agenda muy apretada hoy sólo queda decir que este fin de semana vayamos cuantos más mejor a la Villa de Teguisa este festival y que desde luego disfrutemos tapeando y picoteando y demás pero si podemos y tenemos que hacer un esfuerzo cada vez más es aprovechar las enormes posibilidades que se nos ofrece la Casa del Producto Canario que en fin es una gozada por segundo año consecutivo ¿no? quesos impresionantes vinos va a estar el vino de Fuerteventura el nuevo el Conatus ¿va a estar? sí, sí va a estar el Conatus eso no lo sabía vino en Fuerteventura claro muy bien es que esto avanza a ver si este año podemos conseguir algo avanza a una velocidad la papa antigua las algas que decíamos antes el lagostino real que también se está en acuicultura y alimentando una alimentación biológica yo que sé un montón de cosas ¿no? tenemos ahí yo creo que es muy completo es muy completo y la gente la verdad que tanto en los estanques cada uno se ha preparado sus tapitas como en el aula del gusto con el equipo de Yuri Millares que han hecho un trabajo espectacular para documentar todo aquello que se proyecten imágenes es decir que la gente se empape de lo que es nuestra cultura claro más los talleres que hay en los diferentes espacios yo creo que es para el fin de semana bloquearlo exclusivamente para esto la pena es que nosotros nos toca trabajar y no lo disfrutamos pero pues sí y luego bueno pues también lo que hemos hablado has coordinado la presencia de lo que se podría decir saborea canarias aquí correo muestra de restaurantes de distintas islas sí incluso este año es decir este año tenemos representación de todas las islas menos de la Gomera que al final bueno estás tú pero bueno haremos ahí lo que posible doble banderamiento y tenemos también la novedad de que hemos incluido un pastelero relevante de las islas como es Alexis García yo creo que es esta jóvenes ya no es una joven promesa es una promesa consagrada reconocido a nivel nacional embajador de Valrona para Europa y que tiene un muy pequeñito obrador en Playa San Juan en Tenerife y hace unas cosas espectaculares y otro de los cambios que queríamos incorporar este año es ponerse punto dulce en el stand de Canarias todos los restaurantes que vienen también van a hacer un plato tradicional el hierro trae su caldo de queso tan conocido la palma que trae su potaje de trigo combinado con productos del territorio y con interpretaciones un poco más modernas pero que el turista y visitante pueda degustar tanto algo como muy tradicional como algo muy novedoso como algo que es pura tendencia claro cuando salgamos de aquí pues tener una idea de que podemos pedir y donde podemos pedirlo y luego pues también están destinos españoles en Saborea España Cambrils Logroño unos cuantos más no me acuerdo yo ahora exactamente cuantos pero bueno en definitiva que es un buen muy buen fin de semana para disfrutar pero sobre todo para aprender y para crecer y todas las estrellas que van a estar ahí en la feria atendiendo a los que llegan que son todos esos restaurantes esos expositores que van a estar ahí sacrificándose ese fin de semana por exponer su trabajo así es que es otra de las cosas por las que hay que subir Orlando Juan Carlos muchas gracias gracias a ustedes y que todo salga bien feliz trabajo gracias en seguida regresamos lo haremos en el tiempo de tertulia a la que tomemos el chip y nos dedicaremos seguramente a la política hasta dentro de un momento no se vayan pero no se vayan a la política Gracias.